Música Cara a cara, platicando el día de hoy con el diputado Enrique Velázquez, coordinador del PRD. Marcos, los dineros, a dónde van, cómo van y dónde quedan. Mira, en este caso yo quiero que nos explique un poco más Enrique Velázquez sobre esa inquietud, esa iniciativa de que el dinero del presupuesto que se invierte o se gasta en servicios, en adquisiciones, sea destinado mayoritariamente o mínimo en 50% a Jalisco. Pero, pues Enrique, lo comentábamos, Pablo, tú y yo hace un momento de cómo cada trienio o cada sexenio surgen nuevas empresas proveedoras. Y cercanas a los gobernantes, ¿no? Muy cercanas, casi, casi creas por... Bueno, perdón, tú di mejor tu comentario, a ver. Bueno, nosotros para ese tipo de preocupaciones pusimos un candado y es precisamente que tenga más de tres años constituida la empresa en Jalisco y así evitas esas empresas que se crean en el momento es profeso cuando llega algún amigo a algún puesto, sino que es una empresa seria que pueda estar compitiendo. No podemos decir que sean empresas de más tiempo porque también las empresas jóvenes o de jóvenes emprendedores no entrarían a participar en el asunto por lo que digo, ¿no? De la temporalidad. Pero tres años me parece justo. Tres años me parece justo para que puedan competir por ese 50%. ¿Sí? Sí, claro. Por el otro 50% puede tener empresas que se acaban de crear. Sin embargo, creo que nosotros con esta iniciativa sí vamos a fortalecer mucho. O sea, creo que los empresarios lo tomaron muy bien y creo que el sector público lo toma bien porque al final esos empleos que se pueden mantener, o sea, a mí me parece que están a punto de cerrar y de un contrato que pueda tener con gobierno puede evitar el cierre de la empresa. Importante. Bueno, ahora... Otra cosa que no se me ocurraba. Tienen que estar al corriente en sus pagos de impuestos o por lo menos una promesa con Hacienda de que están pagando. Importante. Bueno, Pablo y Enrique, miren, hoy en la mañana estaba oyendo y estaba siguiéndole en la página de Zona 3 algo muy preocupante y quiero compartirlo con ustedes. La Unión Europea está estudiando la suspensión de negociaciones de acercamiento económico con México. Los Estados Unidos redoblaron sus advertencias a sus conacionales no solamente para viajar, sino para invertir en México. En Asia, los inversionistas dijeron, a caramba, a ver, vamos viendo qué está pasando en México. Y, Enrique, veo con mucha tristeza que hay manifestaciones muy graves en Chilpancingo al grado de que los disidentes, activistas o manifestantes tomaron el Palacio Municipal de Chilpancingo y lo convirtieron en cuartel para desde ahí manejar su movimiento. Esto, no dicho ahora por las noticias de la mañana, en la voz del propio presidente municipal de Chilpancingo, la capital de Guerrero. Dinos tu opinión sobre lo que está pasando en Guerrero. Creo que la gente está indignada. Esto que pasó es como lo que pasó en Actealdo. O sea, son asuntos que no se borran rápidamente. Y se van a borrar. Pero cómo se les va de las manos un asunto así. Yo creo que es falta de... En esos estados han pasado muchas cosas muy graves. Pero, por ejemplo, el mismísimo crimen organizado pierde con esto, ¿no? Todos perdemos. Todos perdemos. Todos perdemos, pero yo no me tengo que decir si el crimen pierde o no. Digo, lo cual siempre perdiera. Pero... No, pierde, digo, de los que pierden es el que menos pierde, pero también está perdiendo. A mí lo que me parece que... O sea, se deshumaniza la labor de la policía en algunos estados, ¿no? O sea, ven al ciudadano, yo lo dije desde hace mucho tiempo, y también así lo he dicho incluso con la iniciativa que presentamos de por qué despenalizar, por qué descriminalizar la aportación, porque pareciera una lucha de nosotros contra nosotros. O sea, no hay un sentido de ayudarnos, entre los mexicanos, de cuidarnos, ¿no? Allá en Guerrero, pues yo tengo información de que hay a veces problemas hasta religiosos, ¿no? Entre comunidades. Aquí, bueno, pues lo de Ayucinapa, todo el mundo lo sabemos que año con año o en periodos salen a manifestarse. El problema es cómo fueron a querer detenerlos y lo que está pasando. Es indignante, ¿eh? O sea, es indignante. Y, bueno, pues ahora el asunto está en manos de la PGR y tiene que haber responsables, y ojalá puedan encontrar a los muchachos. Pero, ¿consideras tú que este problema, que esta situación ha rebasado, se les ha salido de las manos, no solamente a las autoridades locales, sino a las estatales y federales? Mira, don Marcos, en Ciudad Juárez, hasta cuando rebasaron los miles de, luego los cientos de muertas, de mujeres desaparecidas y muertas en Juárez, se empezó a actuar. Sabemos cuando era precedido y presidente lo que pasó en Actel. Pero así ha pasado en muchos lados. Y luego, aquí en la barca encontramos unas fosas con muchos cuerpos. Y se están encontrando en todos lados. O sea, hay un clima de descomposición, a nivel nacional, por las malas decisiones de las políticas públicas. O sea, en vez de lo que se hizo con la política pública, al sacar al ejército a la calle y la lucha esta de nosotros contra nosotros, pues fue como legalizar la barbarie, ¿no? O sea, decir, está bien que nos peleemos entre nosotros. Y luego después, las declaraciones aquellas de que es entre ellos, es entre el crimen organizado, me parece que es un asunto que el Estado no ha querido tomar cartas en el asunto y que ahorita es el momento de dejar de ver el tema con colores partidistas. O sea, tantos jóvenes desaparecidos no puede quedarse así. No puede volver a pasar. Y eso te dice, lo que yo aquí decía hace algunas semanas, creen que la seguridad es comprar más armamento, contratar más policías. Cuando el tema tiene que ver con la capacitación para poder tener reacción, saber cómo tratar un asunto de una manifestación, cómo tener respeto por los derechos humanos y poder atender de una manera, o sea, que sepan los policías cuál es su chamba. Sin embargo, en este país, muchos de los que llegan a la policía es porque es la última opción que encontraron en el trabajo por lo mal pagado que es y por el tato que se le da. Enrique, ayer salen camiones cargados con personas de Michoacán hacia Chilpancingo y ¿sabes qué, Enrique? Los van escoltando y los van guiando propias patrullas de Michoacán y nos dicen, los vamos a entregar luego al siguiente estado para que lleguen con seguridad hasta Chilpancingo. Oye, ayúdame a entender esto. Yo sinceramente, que la policía escolte para llevar, iba a decir estudiantes, pero personas que secuestraron camiones en Morelia para irse a Michoacán. Señor, como que eso yo lo veo fuera de ahí. Yo le digo una cosa, yo fui dirigente estudiantil y cuando aquí nos aumentaban el transporte y que no teníamos el descuento, nosotros secuestramos camiones. Es una práctica, una medida de presión contra el estado. Aquí hay grupos estudiantiles de normales que se están solidarizando con los estudiantes porque no es cosa menor. Yo, viéndolo como de parte del estado, pues, sabiendo que el problema está, el problema está grave, pues, lo que quiere el gobierno de Michoacán es que no les vaya a pasar nada de eso porque luego se les puede revertir. Por eso, el asunto es coltado y que puedan, digo, ojalá y el tema se pueda resolver, que la política triunfe, ¿no? para que no se vuelva a quemar edificios, que no esté, o sea, la violencia solo genera violencia. Pero si se está operando políticamente. Yo no lo sé, no lo sé. ¿Por la información que tú tienes? Yo creo que sí, yo creo que se está operando, sin embargo, es muy pronto para dar resultados. Es un gobierno que empieza a desperredirte y empieza a verse desgastado ya, ¿no? Sí, mira, te digo, no es un asunto de colores, es un asunto de malas decisiones y yo digo, la mala decisión, la falta de atención por parte del presidente municipal nos tiene metidos a todos en este problema. O sea, me refiero, no a los perredistas, a todo el país, ¿eh? Porque hubo manifestaciones a nivel internacional. La falta de atención de un presidente municipal, pero no, cuando tú tienes, cometes un delito. No hay nada más personalísimo que eso, ¿eh? O sea, no porque yo soy amigo de Marco Sarana, me van a, me van a, a imputar lo que él haga, ¿no? Eso es personal. Y este presidente municipal tiene que enfrentar lo que hizo o lo que dejó de hacer. Y eso lo dijo el presidente de mi partido a nivel nacional. Esto es una mala noticia. Yo no estoy pensando en la buena imagen o la mala imagen de lo que nos pueda dejar este asunto. Es indignante. y por eso Carlos Navarrete fue y pidió perdón a la gente de Guerrero. Desafortunadamente, muchos partidos, todos los partidos políticos ven encuestas y la gente vota por ellos. Ven encuestas por ponen un candidato, la gente vota por ellos. Y claro que es una responsabilidad del partido. Nos podemos equivocar. Desafortunadamente, ocurren este tipo de cosas que pareciera, yo digo, si no lo veo, me parece que, que no debió haber pasado. Nunca. ¿No? O sea, es inexplicable lo que ocurrió. Porque Enrique, yo pienso que abriendo un poco la perspectiva, fíjate Pablo que damos cuenta aquí que están encontrando cadáveres en el río de los remedios en el Estado de México y luego en otras fosas. Oye, ¿tendrán razón entonces los cartonistas que ponen la geografía nacional como una gran fosa? Sí, vi ese cartón. Ojalá, y lo que no tenemos que hacer es en la desesperación y en, o sea, este tema tiene, ojalá se pueda dar con los responsables y digo, lamentable, muy lamentable, ¿no? Y yo quisiera decir nada más que nosotros lo que lo que se está haciendo por parte del partido, o sea, desnuda una serie de cosas que pasan a nivel nacional. Y como digo, no es un asunto de colores, hay un asunto, hay un tema de gobierno y como gobiernos tienes que dar resultados y tienes que garantizar la seguridad de la gente. ¿Por qué sin seguridad? Pero, mira, así como hay casos lamentables, hay casos de lo que se puede decir, de lo que se puede hacer cuando se genera ciudadanía, ¿no? Cuando se invierte más en educación. El caso del DF, en el DF, que era cuando, antes de que llegara el PRD, era la ciudad más insegura del país. Hoy, no hay problemas graves de seguridad en el sitio federal, por ejemplo. Porque así es como se debe pensar las ciudades. Es como se debe pensar los pueblos, generar, crear ciudadanía, invertirle toda educación, tratar de generar una cultura política distinta, y eso le urge a Chiapas, a Guerrero, a Michoacán, a todo el país. Nos urge, pero particularmente a esa zona que seguimos viendo este asunto de matanzas que yo pensé que en mi vida no lo iba a volver a ver en mi país. Hacemos una pausa cara a cara. Regresamos.